Oye, y se formó, tremendo vacilón Se formó la rumba en tela, en casa deña Merced Y cuando llegaba Estela, también formaba en vermel Que mulata más alcera, esa mulata merece Viva la rumba, que viva el verde Que viva Estela y también ya Merced Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó Se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela La rumba, la rumbita se formó aquí en mi casa Y aquí baila hasta mi abuela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Pero te vamos a gozar con el herén de mi rumba en tela Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Agítalo Vaya sabor Se formó, se formó, se formó, se formó Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó la rumpandela Se formó, se formó Se formó la rumpandela 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 Se formó, se formó, se formó la rumbantela Los decanecos son Jiménez, armando tremenda ruñidera Se formó, se formó, se formó la rumbantela Y de a Catalina este rico bebé, pa' que baile ahora en un solo pie Se formó, se formó, se formó la rumbantela Todo aquel que llegue tarde, seguro se queda afuera Se formó, se formó, se formó, se formó la rumbantela ¡Gracias!